Buenas a todos, bueno, ayer habló Leo Messi y habló también el FC Barcelona a través de un comunicado y sinceramente quiero daros mi opinión y vamos a leer el comunicado del Barça, ¿no? Porque para mí lo he puesto en Twitter es completamente innecesario y además creo que se le ha faltado el respeto a Leo Messi de una manera que no era para nada necesaria y además quiero hacer una reflexión también, ¿no? Sobre la nostalgia que trae ahora el no haber traído a Messi el pesimismo en este caso, ¿no? Que veo en, bueno, en algunos aficionados del FC Barcelona porque su máxima ilusión era ver a Messi en el Barça y porque la mayoría de ellos creen o creían que lo mejor era traer a Messi para el FC Barcelona, ¿no? Vamos a empezar por el comunicado, ¿no? Bueno, Leo Messi habló y bueno, para mí fue una entrevista pues muy normal, donde dio palos básicamente a la prensa pero fue respetuoso con el Barça no dio absolutamente, o yo no lo vi, ningún palo a Laporta, ni ningún palo al Barça simplemente pues explicó su decisión y ya está, le dio palos pues a Gerard Romero por pim pam, le giró la cara dos veces, cosa que se merecía a Vero Brunati también le giraron la cara en los del Miami FC, cosa que también se merecía porque creo que hay periodistas que se merecen una colleja de vez en cuando cuando desinforman a la gente y cuando ilusionan al aficionado en este caso pero el comunicado del Barça no me parece para nada necesario además me parece irrespetuoso con Messi porque intenta como quedar por encima, no sé, muy bien, ¿no? El FC Barcelona desea mucha suerte a Lionel Messi en su nueva etapa profesional tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista trasladó al presidente del club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir la camiseta azulgrana o sea que esto ya, la reunión esta sí que realmente fue un paripé entre Jorge Messi y Joan Laporta, ¿no? la reunión que se vio y no era para acordar la vuelta sino que era para decir ya definitivamente que Messi no iba a ir al Barça Vamos ahí con el párrafo que a mí más me molesta, sinceramente El presidente del Barcelona entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años Aquí lo que está haciendo el Barça que está haciendo Joan Laporta y la junta directiva del Barça en este caso está dándole toda la responsabilidad a Leo Messi de no venir al Barça ¿Vale? Está dando toda la responsabilidad a Leo Messi de no venir al Barça Y esta frase, de los que prefiero estar alejado de los focos ya me he cansado de la competitividad a alto nivel es una frase que como mucho tendría que decir Messi Si Messi está de acuerdo con esto, pues que lo diga Messi No el Barça, ¿vale? No el Barça El Barça no, es una falta de respeto a Leo Messi Están diciendo, no, no Messi no vino al Barça porque él no quiso ¿Vale? Y eso es bastante vergonzoso Bastante vergonzoso Sea verdad o no sea verdad Porque además, este comunicado es muy innecesario Porque no hace falta Messi estaba en el PSG Hubo muchos rumores de la prensa Muchos Que se iba a ir al Aljilal Que se iba a ir al Barça Al Aljilal, al Barça Cada vez más cerca 80, 90, 100%, 99,9% No vaya a ser que nos quememos, ¿no? Finalmente no se va ni al Aljilal Ni se va al Barça Se va al Miami Es un traspaso del PSG Al Miami Club de Fútbol De la MLS El Barça aquí no pintaba nada No pintaba nada este comunicado Y más Si no es simplemente para desearle suerte A Messi como leyenda del Barça De aquí En su nueva etapa Ya está Pero no tener que dar ninguna explicación Porque formalmente el club no ha dicho nada Todo ha sido a través de la prensa Igual que se le atribuyen a Messi muchas palabras Que él no ha dicho Pues con esto pasa lo mismo El comunicado acaba diciendo que Tanto Joan Laporta como Jorge Messi Van a trabajar conjuntamente Para promover un gran homenaje del barcelonismo A un futbolista que ha sido Y será siempre querido por el Barça Eso no tengáis ninguna duda Pese a los que le llaman traidor Pese a... Bueno, si son gente que Lo que ha querido ha sido comerse el humo De una manera bastante importante Este humo que incluso llega a colocar Pues es culpa de esta gente No es culpa de Messi Ni es culpa del Barça Pero este comunicado Tan innecesario Y para mí irrespetuoso Sí que es culpa del Barça Y ahora vamos con Con una reflexión Somos el Barça Somos el Barça No venimos de una temporada desastrosa Donde no hemos ganado nada Donde hay que vender a tres cuartos de la plantilla No, no Que venimos de ganar la Supercopa de España Al Real Madrid Y que venimos de ganar la Liga ¿Vale? Que venimos de ganar la Liga Que sí, que en Champions Era muy... Hicimos el ridículo Directamente Hay que decirlo así Pero que venimos de ganar la Liga Sin Leo Messi Sin Griezmann Sin Suárez ¿Vale? Sin Coutinho Etcétera, etcétera Venimos de ganar la Liga Y que venimos de ganar la Liga Con los que nos tienen que dar ahora la ilusión Y los jugadores a los que tenemos que respetar Y a los que tenemos que darlo todo en el futuro Como son Pedri Como es Gaby Como es Lewy Que quiso venir aquí ¿No? Como es Araujo Como es Koundé Christensen Frenkie de Jong Etcétera, etcétera ¿No? Lo que no puede ser es que digamos No, no Tenemos la mejor defensa de Europa Bueno, Frenkie de Jong El mejor El mejor Centrocampista del mundo Pedri La promesa Del futuro Gaby Absolutamente increíble Dembélé Bueno, Dembélé Dembélé va a ser la hostia Lewandowski El mejor 9 del mundo Actualmente Solo por detrás de Haaland Lo que no puede ser Es decir todo esto Y a la vez decir Es que claro Si no viene Messi Claro, es que si no viene Messi No tengo ilusión Es que si no viene Messi El Barça no puede hacer nada No Lo que hay que hacer Es mirar al futuro Lo que hay que hacer es Oye, que el pasado ya está Que venimos de ganar la Liga sin Messi Que no ha sido la temporada más lamentable de la historia Ya lo fue la pasada ¿Vale? Es muy dura la transición Messi en el Barça Que no Messi en el Barça Y la pasamos el año pasado Íbamos novenos Al final acabamos segundos Prácticamente de milagro No competimos por absolutamente nada Ni por Liga Ni por Copa del Rey Ni por absolutamente nada Pero este año Venimos de ganar la Liga Y ahora lo que hay que hacer Lo que hay que pedir Y lo que hay que hacer Es tener autocrítica Y pedirle a la directiva Cosas que Pues por ejemplo El Espai Barça ¿Eh? Quien sea del Barça Se tiene que preocupar Por el Espai Barça Por la pedazo de inversión Que se ha hecho Con unos intereses Bastante altos Que nos van a gastar En el futuro Yo por eso Yo por eso sí que estoy preocupado Por ejemplo O por haber gastado Las palancas Y jugadores Que realmente No han dado el nivel Y ahora pues Habrá que intentar O venderlos O hacer lo que sea Para volver a hacer Un equipo competitivo A mí Me hace mucha ilusión No sé si va a pasar O no No lo sé No tengo ni idea Depende de cómo esté Porque financieramente Estamos muy mal Pero me hace mucha ilusión Que venga un Gundogan Por ejemplo Necesitamos un lateral derecho Necesitamos un pivote Un extremo izquierdo O confiar en Ansufati Y no confiar la afición Que confíe Xavi Si Xavi no confía en Ansufati Hay que venderlo Porque no le va a dar minutos Y traer un buen extremo izquierdo Tenemos que apuntalar al equipo Pero somos el Barça, tío Somos el Barça Hemos Nos desprendimos Hay un vídeo de Maradona Que es absolutamente lamentable, ¿no? Hemos tenido a Romario Y hemos sobrevivido Hemos despedido a Ronaldinho Y tuvimos la mejor época del mundo Messi se ha ido Bueno, hemos ganado la liga No somos el Nastic de Tarragona Que es mi ciudad, ¿no? Con todo el respeto al Nastic de Tarragona Somos un equipo que Pese a que se nos vayan yendo Los mejores jugadores Porque es ley de vida Volvemos y volvemos Y volveremos A ganar Pero claro Si sois del Barça No si sois del Messi Football Club Yo estoy ilusionado ya Con la próxima temporada Y estamos A 8 de junio Ahora bien No tenemos el equipo Más competitivo del mundo, ¿eh? Ojo No lo tenemos Con este equipo No competimos en Europa O sea, hay que Con este equipo El Real Madrid Liga Nos puede plantar cara Y nos puede ganar Más que perfectamente Si hacen las inversiones Que tienen que hacer Porque no nos podemos Quedar estancados Eso es obvio, ¿eh? Este equipo es Muy mejorable Pero es el equipo que tenemos Y lo que hay que hacer Es a partir de aquí Mirar al futuro Porque no venimos De una temporada Tan lamentable Venimos de ganar la Liga Sin Messi Y sin todos los cracks Así que Ya está Ni nostalgia Ni nada A mirar hacia adelante Y además Muchos me decís Eli parece que Que estés contento Con lo de ayer Y estoy contento Con lo de ayer Creo que Messi No era bueno para el Barça Así lo pienso No pasa nada Y además Creo que Los periodistas Ayer a mí me hicieron El día El Inter de Miami Me hizo el día Me hizo hasta Me hizo feliz Me hizo sonreír Metiéndole los zascas Que le metió a los periodistas Messi me hizo sonreír Metiéndole los zascas Que le metió A Gerard Romero Porque son ellos Los que intoxican Son ellos Los que venden humo A mucha gente del Barça Que al final Se lo traga Se ilusiona Y acaba Pues con la nostalgia Y acaba Deprimido unos días Hasta que otra vez Los que sean realmente del Barça Van a decir Oye vamos para adelante Y vamos a ser Autocríticos A partir de ahora Y vamos a ver Que nos trae Joan Laporta Y Mateo Alemán Porque hay que exigir Pero si no Que nos digan la verdad Oye Económicamente está mal Tenemos que vender a estos O el club Se va a Sociedad Anónima Pero que nos digan la verdad ¿Vale? Vamos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao